El cardenal Alberto Suárez Hinda consideró que las encuestas que se publican durante las campañas proselitistas son una forma de manipulación para el pueblo, ya que consideró la verdadera encuesta será el resultado del próximo 7 de junio. Confió en que la competencia entre los candidatos sea de respeto y de propuestas a los problemas del Estado, esto al ser cuestionado respecto a la guerra sucia que se ha dado contra algunos candidatos, de lo que no quiso opinar. Claro, todos estamos emocionados y si se suben al ring se dan golpes, pero yo espero que sea una lucha respetuosa, que haya democracia y que el pueblo no se deje manipular ni impresionar. Las encuestas para mí son una forma de manipulación, está bien que se hagan encuestas pero la verdadera será el próximo 7 de junio, señaló. Con información de Lilia Martínez Avilés, Voz María Selvarela.